En el reciente pleno municipal, Félix Canal, portavoz de Vox, abordó la polémica subida de la tasa del agua en Puerto Llano. Canal destacó la necesidad de esta medida, aunque reconoció su dificultad. Pues un pleno en el cual, aparte de la escenificación inicial y ese plantón de la izquierda, todo aquel que no comparte su ideario o su ideología, pues hemos tratado también asuntos que interesan al ciudadano. Esa subida necesaria, casi obligada del agua, que una vez más hemos apoyado por responsabilidad hacia el ciudadano, puede parecer difícil de entender, tener que subir un impuesto, pero si no la situación en la que partíamos, o de la que se partó, en la que nos hemos encontrado al llegar a la empresa amistad del agua, pues está abocada a una tragedia mucho mayor si no se corregía ahora. Canal también comentó sobre las modificaciones de ordenanzas propuestas por el equipo de gobierno, enfatizando en su razonabilidad y en el intento del PSOE de distraer la atención pública. Modificación de ordenanzas, razonables las presentadas por el equipo de gobierno, de hecha, muchas prácticamente centradas en la autoliquidación, y un intento del PSOE de distraer la atención, de colgarse una medalla, de volver a protagonizar su época de equipo de gobierno que no aceptan, que ya ha terminado. El portavoz de Vox expresó su opinión sobre la postura del PSOE en el Pleno, sugiriendo que buscaban una oportunidad para destacar su gestión pasada. Han podido tener su puesta de escena con la moción del Geoparque para que se fueran un poco más tranquilos y un poco más contentos a casa. Una vez más, ya insisto y sí quiero trasladar ese mensaje que quede claro a los ciudadanos, que esa subida del agua no se puede banalizar, como hace el señor Sánchez, con equipararla al número de cafés, sino que es algo necesario para dos personas que juraron, al tomar posesión de su cargo, defender los intereses de la ciudad. Triste, pero necesario de hacer.